¿Protesta usted a decir verdad en cuanto a la información que proporcione y a las respuestas que emita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este Congreso? Su eje principal es la defensa y protección de los derechos humanos y garantiza al indiciado y a la víctima un proceso justo. La incorporación explícita de los principios pro persona, presunción de inocencia e igualdad procesal entre las partes, fortalece la labor policial y pericial bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. La sensibilidad en la atención de problemáticas que impactan a la sociedad es una preocupación del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Muestra de ello es la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas que nace por su mandato. Estas acciones se tradujeron en una efectividad del 72% en la localización de personas y permitieron un acercamiento con los familiares de aquellos que aún se encuentran en proceso de búsqueda. En materia de secuestro, la institución no ha escatimado esfuerzos ni recursos para su combate, lo que permitió la detención de 201 personas vinculadas a su comisión y la desarticulación de 32 bandas. Las bandas desaparecen, se implementan protocolos de búsqueda de reacción inmediata. Las primeras 12 horas son determinantes. En tratándose de menores de edad, pues es el exitoso programa AMBER, que concluye cuando es un menor de edad el que se desaparece. Cuando no es un menor de edad, se giran oficios y solicitan colaboraciones inmediatas con dependencias de gobierno, con dependencias policiacas, locales, federales, particulares. También son vinculadas a estos protocolos. Se convoca también a la coadyuvancia de, en el caso de empresas de casa, transporte, colectivos de taxis. Todas, no hay limitación alguna en este tipo de escenarios que son de tanta importancia. Se implementan estos protocolos y los 3.500 servidores públicos que trabajamos en la Procuraduría se abocan al conocimiento del tema. Y frente a ello es que en últimas fechas hemos logrado concentrar el número del 66% como factor de eficacia. Yo también.